Este día, como lo confirmamos, y ustedes lo saben, también se presentó al técnico de la Selección Nacional. Hay que apuntarlo, ¿no? 12 de mayo del año 2014 comienza la era de Albert Roca. Nuestro compañero Ernesto Espinoza estuvo ahí. En horas del mediodía de este día fue oficializado como técnico de la Selección Nacional Albert Roca. La Federación Salvadoreña de Fútbol tiene grandes expectativas del técnico español y espera este de resultados con la Selección Nacional. Es por ello que va a dirigir los dos encuentros ante la Selección de España y la Selección de Costa de Marfil el próximo mes en los Estados Unidos. Este será asistido por Mauricio El Tuco Alfaro en estos dos grandes encuentros que serán los primeros exámenes para el técnico español. También Albert Roca ha hablado del nivel que ha encontrado en el fútbol salvadoreño con las dos semifinales que ha podido observar. Para él no ha sido muy malo y espera que los muchachos respondan con la azul y blanco. A continuación escuchamos declaraciones tanto de Albert Roca como del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Primero queremos dejar claro que como comité en su momento se pensó no contratar técnico de Selección Nacional este año. No porque no sea necesario. Sabemos que en cada uno de los países es necesario tener los cuerpos técnicos completos. Si no por las mismas limitaciones que teníamos y en vista que no teníamos un torneo oficial, pues iban a hacer otro tipo de proyectos esperando que la Selección Nacional iba a tener su primera competencia oficial hasta el próximo año. Había compromisos de juegos amistosos. Hay que recalcar, porque hemos visto que ciertos sectores de la prensa mencionan que se ha corrido esto por esos juegos amistosos. Hay que dejar claro que no ha sido por eso. Sino porque vimos que era necesario arrancar nuevamente un proceso, porque cada una de las competencias oficiales que tengamos con Selección Nacional va a implicar estar participando y va a implicar estar compitiendo a nivel internacional. Y eso nos va a dar una medición para cuando venga ya el objetivo que queremos en el proyecto establecido, que es ser competitivos nuevamente en una eliminatoria para un mundial, en este caso que sería Rusia 2018. Es realmente un honor, sabemos lo que significa la camiseta para este país y esta responsabilidad que tenemos la asumimos desde el primer momento con mucha ilusión, esperando que las cosas vayan bien. Pediré, casi rogaré, no tanto a la Federación, sino a todos los estamentos y a todas las instituciones que realmente amen a este deporte que hagan lo posible para mejorar las infraestructuras de este país en cuanto a campos de fútbol y a terrenos de juego. Es una lástima que el fútbol se vea acondicionado por el campo. No me imagino yo en básquet o una cancha en la que hubiesen agujeros, en la que hubieran botes porque sería imposible en el fútbol. De alguna manera pasa exactamente lo mismo. Para nada es negativo. Yo creo que Salvador empieza a tener, como se ha visto ya con la selección sub-20 en Turquía, que hay gente joven que, con calidad, que está haciendo las cosas bien. En eso también hay que agradecer la labor que están haciendo entrenadores como el profesor Alfaro, que está haciendo una gran labor. Y por ahí también otros, como la selección sub-21 y los jugadores que he visto con 23 o 24 años que pueden, evidentemente, encabezar o empezar a pensar en ellos en un futuro para ese proyecto, que tienen calidad. Que tienen calidad y que tienen que mostrarla. ¿Qué falta? Pues evidentemente les falta dar un salto. Un salto cualitativo que hay que darlo en base a los partidos que puedan disputar. La competición lo hace todo. Puede ser un... Puedes jugar la liga, puedes ser un gran, como digo, jugador de entrenamientos o un jugador de amistosos, pero lo que te pone a tono es realmente la competición. Y en eso, cuando se hace un proyecto a largo plazo, pues es el temor que tienes. No, si esos jugadores van a saber competir a esos niveles. Vamos a entrenarlos y a capacitarlos para que así sea. La respuesta, evidentemente que esperamos todos que sea la mejor. Pero, ya digo, es un proceso que no es fácil. Es un proceso que la gente, espero que tenga un mínimo de paciencia. No estoy pidiendo un máximo de paciencia. Pero yo creo que cualquier persona en la calle, aquí en El Salvador, que le gusta el fútbol, sabe desde este momento en qué lugar estamos y de dónde partimos. No se nos puede exigir que nosotros ganemos ahora España 5 a 0. Pero nosotros, como en cualquier tipo de partido, vamos a ir a hacerlo lo mejor posible en un principio y crecer, crecer, espero, lo más rápido posible. Según el presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, el objetivo es claro. Y este es Rusia 2018. Espera también que todos los sectores cercanos a la Federación Salvadoreña de Fútbol y a la selección nacional colaboren tanto con Albe Roca como con Carles Cuadrat, quienes serán el cuerpo técnico de la selección nacional en los próximos cuatro años. Desde la Federación Salvadoreña de Fútbol, con imágenes de Emir Girón, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!